Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Os traigo las soluciones de los problemas de la versión 8.0 que tanto problema está dando. Sí, empezó con los servidores, pero hay unas personas que todavía está afagando su PlayStation 4. Aquí vamos a traer las soluciones posibles para solucionar justamente los problemas de la versión 8.0 que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo de nivel global, muchísimo. Es de las últimas soluciones de PlayStation 4 que ha dado más problemas. Vamos a comenzar justamente por lo siguiente. Son distintos métodos que lo podéis hacer poco a poco. Empezamos con eliminar las notificaciones. Sí, uno de los problemas que tiene actualmente esta versión es con los mensajes, con los amigos y demás. Bueno, pues hay que borrar las notificaciones porque si tú tienes una notificación, tu PlayStation 4 de la versión anterior y ahora esta se actualiza, puede haber conflictos. Para ello, aquí podéis ver en pantalla que es muy sencillo. Simplemente os vais a notificaciones y ahí con el botón opciones del mando le dais a eliminar. Seleccionáis todas y lo elimináis. Es muy rápido, es muy sencillo. Una vez hecho eso, se recomienda reiniciar la consola, ¿vale? Es decir, apagar y encender y a ver si continúan los problemas. Si continúan los problemas, bueno, no pasa nada. Siguiente método que es restaurar la licencia. Algunos de ustedes me han dicho que aparece candado, que no arranca bien los juegos, que sale una serie de problemas. Bueno, pues es muy sencillo. Tenéis que restaurar la esencia. Eso justamente, tenéis que ir a ajustes, ¿vale? Aquí podéis ver en pantalla y esto no borra nada, absolutamente nada. Solamente que sincroniza tu PlayStation 4 con la versión que tú tienes con los servidores de Sony. Y esto, pues como ha habido problemas muchas de las personas, este es un paso muy importante que soluciona el arranque de muchísimos juegos, ¿vale? Porque la licencia no se ha sincronizado correctamente y no puedes jugar a dicho juego, ¿vale? O mientras sale el candado o te dice que no tienes PlayStation Plus o bien directamente que no puedes jugar, ¿vale? Pues este método soluciona esto. Sí, esto lo soluciona. Sincroniza, ya hemos dicho, tu PlayStation 4 con la actualización y con el servidor de Sony. Tercer método. Si te sigue dando problemas o otro tipo de problemas, porque aquí hablan muchísimos problemas, sería reconstruir la base de datos de tu PlayStation 4. Para ello, con la consola apagada tenéis que entrar en modo seguro. Esto es muy sencillo. Tenéis que dejar el botón encendido de la consola, con la consola apagada, el botón encendido hasta que pite, ¿vale? Y aparecerá esta pantalla. Y tenéis que ir a esa opción que estáis viendo en pantalla, reconstruir base de datos. No borra nada, no borra ni datos guardados de tu PlayStation 4 como partidas, ni juegos, nada. No borra absolutamente nada. Tenéis que reconstruir base de datos, porque si no se ha instalado bien, es posible que esto lo solucione. Y ya, por último, si os da muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas, sería justamente hacer lo siguiente. En el mismo modo seguro hay una opción de reinstalar la actualización en el sistema. Pues tenéis que ir a esa opción y justamente dar, como estáis viendo en pantalla, reinstalar la actualización desde internet. Se puede ser desde USB, DVD, no. Desde internet. Tenéis que tenerla con esta internet y os detectará la última versión, concretamente la 8.0. Y ahí, pues, actualizar, ¿vale? Actualizar directamente desde ahí. Por si no se ha actualizado bien, pues ahí lo podéis justamente solucionar. Así que nada, chicos, manitas de arriba, campanita y hasta la próxima.